Y yo busqué la forma como quiera para cruzar a ver a mi hermana. ¿Y cómo cruzó la primera vez? ¿Se acuerda por dónde fue? Anda al diacho. Si tú me preguntes a Bahán, eso sí fue una tristeza grande. Yo le dije al otro muchacho, me voy a hacer mundo. Porque si yo hablo somos haitianos. Usted nunca dijo parejera. Lo que uno pasa para sobrevivir. Y le llevé la canción, Déjame Volver. Eso es suyo, maestro. Es una belleza. Ah, bueno. Cuando toco la puerta, sí. Me abren la puerta las dos mujeres sentadas en la cama, hablando. Y yo le dije, le es el diablo que tengo aquí. ¿Qué tal, señores? Yo soy Feli Cumbé. Conozca mi historia, Al Tanto TV. Aquí. Si tú me vendes, gatico, yo celo. Al Tanto TV. Conozca mi historia. Aquí. Estoy muy feliz, muy contenta. Esta es una entrevista que yo quería hacer. Y es que yo, desde que escucho su voz, su música, su melodía, se me mete como una contentura. Y como un... Aquí está con nosotros, señores, Félix Cumbé, toda una leyenda de la música de esta isla completa. Es una persona que reúne a los dos países que componen la isla Quisqueya, Haití, la Isabela, República Dominicana y República de Haití, en todos los tiempos y con todos los nombres que querramos definirla. ¿Cómo está? Bueno, me siento bien. Y primeramente, buenas tardes o no sé. O buenas noches. O buenos días. Buenas noches o buenas noches o no sé. Pero el hecho es que tengo el derecho a saludar a usted y a mi público, a la persona que me conoce y a la que no también. ¿Y por qué es que a usted no le gusta que le digan Félix Cumbé? Bueno, si es un nombre medio peligroso, Félix Cumbé, porque cuando mi papá bebía y se emborrachaba, entonces le decían Cumbé y por mala suerte se llamaba Félix. Oye, ¿cómo es? Eso está bien combinado. Le decían Cumbé. Entonces, cuando él estaba bien en Borracho. Entonces, me tocó la coincidencia. Y este tema lo hace popular es Fernando Villalona. Sí. Pero cuéntenos, ¿cómo es eso? Esa relación tan especial con Fernando y que un artista tenga la suerte de que quizás y sin quizás el artista más querido, como él mismo se dice, el niño mimado, tome en su boca su nombre, lo haga merengue. ¿Desde ahí ese nombre se pegó? Bueno, sí se pegó porque, como te digo, para empezar el cuento bien, yo iba a la casa de él casi todos los días. Pues yo tenía que sentarme en una piedrecita que estaba allá afuera a esperarlo. Yo escribía, pero yo no sabía que ahí estaba y comenzaba un destino. ¿Me entiendes? Yo algo me decía, siéntate, espéralo. Y yo me sentí incómodo a veces porque yo dije, carajo, nadie es mejor que nadie. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Pero por qué usted diría, ¿por qué buscaba a Fernandito? Yo lo buscaba para entregarle algo de lo que yo escribía. Que ya Fernando era famoso en ese momento, ¿verdad? Precisamente y eso fue cuando él salió de los hijos de Frey. él ya estaba haciendo su orquesta, ya. Es la primera vez cuando él estaba haciendo la orquesta para salir completamente ya con su orquesta, no los hijos de Frey, ni hijos de fulano, ni nada. Sino para él hacer, para él ser Fernando Villalona. Entonces, ¿qué pasa? Un día él estaba ahí en la casa. Bueno, me senté ahí y después veo yo músicos llegando y qué sé yo qué. pues arrancó su ensayo él y él le dijo a la esposa, dígale al muchacho, el haitianito, que pase, que venga a gozar para acá. Bueno, yo fui donde él estaba, como te digo, él estaba ensayando un disco que no tenía letra, sino era como algo instrumental y decía Félix Cundé. Félix Cundé es quien fue uno de los saxofonistas de él, que es de San Juan, Félix Cundé. Entonces, después que él se cansó de pasar el ensayo, pasaba, pasaba el disco, pasaba el disco y yo de freco me quedé mirando. Bueno, pues yo estaba bailando con la música en la sangre al fin y él me dijo ven acá, usted dedique compositor y cosas, le digo yo, sí señor, yo escribo cosas ahí también, pero tú me puedes poner una letra a esa canción, a esa música que estamos haciendo. Yo le dije que sí, que yo podía hacerle una letra que combinara con la música. Él me dijo, bueno, pues yo me voy para Nueva York, cuando yo venga entonces yo quiero ver qué es lo que tú has hecho con esa música. Bueno, él se fue y cuando regresó aquí de nuevo yo fui con mi casetito, con mi cosa y yo le dije mira ya la música ya tiene letra. O sea, entonces él se puso a escuchar Feli Cumbé y él me dijo mira exactamente algo así que yo quería. Entonces lo que compone la canción es precisamente un tipo que bebe, que toma la inspiración para hacer esa letra, vino por la conexión con su papá que tomaba. Exactamente y entonces bueno, mi papá se quillaba cuando le decían Feli Cumbé. en su país en su país natal Haití es Fritz Sterling y aquí en República Dominicana Francisco Cruz pero cuando lo bautizan con Feli Cumbé. Bueno, escucha una cosa que te voy a decir mira, cuando yo llegué aquí en el país hubo un señor se llama Alberto Cruz él fue a Tenares me declaró como hijo de él me está escuchando como hijo de él entonces ya a partir de ahora él me puso el nombre Francisco Cruz el niño se llama se va a llamar Francisco Cruz bueno no me no me habían dado ¿cuántos años tenía el niño en esa época? como iba a cumplir 13 años 13 años más o menos y ese señor Alberto Cruz ¿qué conexión tenía con usted? yo era mi vecino en Los Praditos era mi vecino y me cogió tanto cariño decidió declararme entonces ¿y con quién vivía usted en Los Praditos? vamos a ir un poco hacia atrás vamos a pedirle al maestro que se saque los lentes para que nos actualicemos con la cara del maestro ¿verdad que sí? sí el hombrecito feo ese hombre y ese sentido del humor siempre lo tuvo el niño no 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 ¿ustedes saben lo que nosotros nos hemos reído antes de empezar la entrevista con Félix Cumbé el niño Fritz o Francisco con la F lo sigue la F pero déjame explicarte cómo llegó ese nombre Francisco Cruz porque las entrevistas es algo que a veces el gobierno lo toma en cuenta lo que usted está explicando y a veces lo averiguan entonces ese hombre se llamaba Alberto Cruz entonces ya yo tenía mi nombre yo estaba grande ya yo sabía que yo me llamaba Francisco Cruz bueno está bien cuando Mateo San Martín vino a firmar el contrato de autor con él de Fernandito Villalona entonces él me puso me hizo un contrato sin papel entiende como tenía un contrato suelto así sin explicación de papel de nada Mateo San Martín sí me dijo bueno a ti te van a llamar Francisco Cruz me puso así ok lo pusimos así entonces desde ahí empezaron todo el mundo después que me llevó Villalona a televisión y me dio el maestro Francisco Cruz bueno ya ese era mi nombre ya entonces me presentó en la televisión ayudándole a cantar el Félix Cumbé muy buena persona Fernando Villalona porque dime tú tú me puedes dar una composición yo te presento en la televisión si yo quiero tú me diste eso y ya yo me lo aprendí y me lo canté y ya pero él no lo hizo así él me presentó hey Francisco Cruz Félix Cumbé quiero dejarte en esta grabación un saludo cordial de un hermano de un amigo incondicional que me ha dado tanto a mí y por ende a nuestro país y fue un fenómeno sí como un hermano que él me presentó y de ahí empezó el disco Félix Cumbé y luego en el año el disco se pegó ya tú sabes en el año siguiente él estaba preso en Santiago en Santiago fui y le llevé un casetico en un gradito así y le llevé la canción déjame volver eso es suyo maestro eso es una belleza ah bueno déjame volver déjame volver déjame volver pero ese es uno de los más grandes éxitos de Fernando ah bueno pues lamentablemente pero Dios o sea Dios me ayudó a mí y lo ayudó a él también porque uno no sabe que dónde está el misterio entonces de ahí volvió el tema se pegó entonces ahí arrancó mi suerte y empecé a hacer un compositor famoso porque ya le con dos composiciones de Fernando Villalona ¿Quién empezó a ser el compositor famoso Francisco Cruz o Félix Cumbé? Francisco Cruz Francisco Cruz pero sí pero Francisco Cruz le cayó al Félix Cumbé ya de tanto que el disco estaba pegado ya entonces me fueron llamando Félix Cumbé Félix Cumbé hasta que el hombre se quedó ahí pero sí les repito Francisco Cruz fue un hombre que me dieron un hijo o sea un hombre que me bautizó me hizo su hijo que se o qué pero cuando yo fui a buscar este nacimiento no lo encontré volví volví no lo encontré yo me quille y dije bueno yo me voy para mi país y hacer mis papeles porque no voy a coger lucha ¿y dónde estaba Alberto Cruz el que lo declaró? ahí en su casa en Los Praditos ¿y él no usted no acudió a él para como su padre yo tengo mal genio de este lado no me gusta suplicar a nadie por eso mi papá cuando se emborrachaba decía o sea él no se agratra delante de nadie yo me quille pero maestro si ese señor Alberto Cruz le agarró cariño de niño y bailó de Clara ¿cómo el proceso no se completa para que usted tenga un acto en su mano? él no tuvo nunca un papel sí él tenía todo nada más tenía que ir a la junta a buscar a buscar ese nacimiento nada más y fue dos veces me decían que volvía y que volvía me sentí mal cosa que fue muy mal por mí o fue un bien quizá el haitianito iba a sonar mejor aquí que ser dominicano por poco yo iba a ser dominicano completo porque imagínate si él me declaró si se murió entonces quedó su hijo ahí ¿me entiendes? pero yo no quise así me cansé y fui a Haití a sacar mi nombre y por varios años nada más conocía mi nombre la migración y alguna persona ¿cuál nombre? Fritz Sterling nada más lo conocía migración porque ahí empecé a hacer mis papeles mis cosas y ahí yo estaba con Aníbal Bravo y y empecé a hacer mis papeles todas mis cosas ahí con Aníbal y me pusieron la primera visa Aníbal llamó para Haití para que me pusieran la visa y todo eso Aníbal sí sabía y y Amable Valenzuela esa gente que yo era Fritz Sterling que yo no era Francisco Cruz pero ya eso estaba regado en el país a través de los ticos todavía grabé el gatico con con Aníbal Bravo y me estaban llamando Francisco Francisco y yo me quedaba callado pero ya yo sabía mi nombre me entiendo bueno pues sí bregando con Fernando Villa no pero pero espérese que yo tengo un conflicto con el nombre dígame tengo un conflicto porque yo no estoy entendiendo dígame te explico pero vámonos para atrás cómo es que el niño cuando usted era niño usted se llamaba Fritz usted se reconoció desde niño cuando usted viene de Haití a los cuantos años viene y cómo viene mira mira hay otro nombre todavía yo sabía que mi nombre era Fritz desde chiquito sí pero que él quiso declararme como hijo del cariño que me cogió no pero está bien pero yo digo cuando usted vino a República Dominicana de cuántos años vino bajo qué condiciones viene la familia Fritz a República Dominicana bueno la familia dependió de una hermana yo tenía ya que vivía aquí en Jaina y fue la que me crió ¿para qué año estamos hablando? bueno estamos hablando desde yo vivía con ella en Haití de 72 73 74 y esa cosa cuando mi hermana arrancó para Santo Domingo entonces me estaba haciendo falta y yo busqué la forma como quiera para cruzar a ver a mi hermana ¿y cómo cruzó la primera vez? ¿se acuerda por dónde fue? anda el diacho si tú me preguntas esa vaina eso sí fue una tristeza grande una vaina fuerte una cosa ya tú sabes mira yo tuve que coger una guagua de Puerto Príncipe hasta Cabo Haitiano de Cabo Haitiano me llevaron a Guanamende de Guanamende duré yo 15 días en la casa de un hombre que sabía muy bien el camino de cruzar entonces el último día ya era 23 de diciembre y llamó un hijo de él que le dijo que le trajera dos burritos bueno andaba con uno que sabía hablar español muy bien que era de aquí se llamaba Alfredo Horacio entonces él me apretó un burrito el hijo de él iba adelante y yo iba a traer el burrito y el otro muchacho iba en un burrito solo es decir que yo tuve que cruzar la frontera en burrito lamentablemente la cosa hay que decir hay que decirla y cuando llegamos en el río masacre entonces el muchacho nos enseñó mira este camino que bueno él se devolvió con su burrito y nosotros decidimos de cruzar para cruzar de Santo Domingo la historia del burrito de nuevo pero no le haga caso a ese burrito el DH que ese burrito me hizo un favor a mi fue entrado en el país fue el burrito ¿cuánto tiempo duró ese trayecto de Juana Mendes cruzando por el masacre en el burrito? no duró no duró nada porque el hombre vivía casi en Juana Mendes casi en la frontera me perdió como te voy a decir como 20 kilómetros 20 kilómetros ¿y cuántos años usted tenía en ese tiempo? iba cumplir 13 ¿y entonces usted vino solo cuando cogió esa guagua no con el muchacho que yo te dije que hablaba el español que nació aquí pero como familia solo como familia la familia no migró completa no 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 si porque mi hermana vino primero y bueno yo como te digo la quería ver ¿y sus padres dónde estaban? me le fui ¿y cuánto le cuesta a un hijo irse de los papás? nada 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 ¿cómo era la familia del niño Fritz en Haití que decide venir a los 13 años detrás de su hermana? ¿cuántos eran ustedes? ¿sus padres vivían? ¿cómo era la realidad además de que extrañaba a su hermana para venir a los 13 años a atravesar el país? yo quería yo quería ver a mi hermana en verdad me estaba haciendo falta por lo cual yo tuve que venir a buscar la forma para entrar a este país ¿usted solo decidió con 13 años? sí y busqué uno que hablaba español ¿y cuánto costaba cruzar la frontera en ese tiempo? nada lo que costaba era coger vehículos de Puerto Príncipe y hasta Cabo Haitiano de Cabo Haitiano se coge hasta la frontera pero ese señor que lo tuvo 15 días en su casa ¿no le cobraba por ese servicio? no y lo doy burro no no porque él era amigo del muchacho que andaba conmigo ¿me entiende? los 15 días lo pasamos pecando en el mar cosas que no me gustan pero tuve que hacerlo porque había que buscar la comida ¿me entiende? ¿y ese muchacho que lo acompañó era un amigo suyo más o menos de su edad o mayor? no él tenía como él me llevaba como 2 o 3 años sí ¿y cuántos hermanos son ustedes? Pedro Horacio la casa parental ¿cuántos hermanos son? como 4 como 4 hermanos ¿y dónde están los otros? su hermana vino y los otros se quedaron allá no 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 hay 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 dos que se murieron y hay dos que se murieron y una hermana queda una hermana y quedo yo quedamos dos entonces cuando usted viene de 13 años que se desarrolla toda esa historia ¿se muda directamente en Jaina con ella? no cuando yo sí cuando yo llegué o sea yo caí preso también en la vega tratando de cruzar claro porque yo tengo que explicarte la cosa como es pues después que cruzamos la frontera a esa hora tuvimos que amanecer por ahí por 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 en el camino en un monte tuvimos que amanecer ¿con los burriquitos? no no los burritos los dejamos en la frontera cogieron su camino como eran dos burritos haitianos se fueron para su tierra se devolvieron los burritos se devolvieron los dos burritos de cuatro patas pero los de dos patas siguieron para acá que me está entendiendo traigo porque vamos a decir que éramos cuatro burros porque no sabíamos el camino ¿y qué equipaje tenía el niño Fitz? adiós un burrito con 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 dos pantalones un par de zapatos dos camisas y ya eso yo dejé todo en la casa de mi hermana pero yo dejé todo porque yo quería verla bueno después nos levantamos del monte que estábamos durviendo seguimos caminando hasta montecristo una vaina así una cosa así por ahí ahí nos dieron una bola nos dejaron en la vega en la vega nos metieron preso ¿en qué fue la bola? ¿en un camión? no es una camioneta y nos dieron una bola entonces esa bola nos dejaron en la vega en la vega nos agarraron preso vengan acá sí entonces amanecimos preso pero yo como tigre al fin o no sé si era un ángel que yo tenía guiándome yo le dije al otro muchacho me voy a hacer mudo porque si yo hablo somos haitianos lo que uno pasa para sobrevivir ay Dios mío mire yo le dije mire oye tú sabes hablar tu lengua bien tú sabes hablar tu cosa bien yo lo que voy a tener que hacer para que no no se dan cuenta que somos haitianos me voy a hacer mudo bueno ahí me preguntaban a él cuando cuando tenían entonces que dejarlo a él hablar ah porque usted hacía su cosa de mudo sí cada vez que hablan conmigo tenían que hablar con él entonces amanecimos preso ahí en la vega ahí en la vega al otro día dijo un teniente vengan acá van de que ustedes van le hacía señal que hablaba con él que vamos que vamos para Santolomío yo nací por ahí por un sitio por donde Fanny que era él entonces el teniente dijo mira este muchachito me cayó bien yo no era tan tan negrecito así me era un muchachito bien y dijo ese muchacho me cayó bien y ese muchacho me cayó bien mira me dice el de que el haitiano para que tú veas que donde quiera descubren a uno y me dijo mira yo sé yo sé que usted no es ningún mundo el teniente sabe hablar yo sé que tú hablas yo sé que tú no eres ningún mundo oiga lo que te voy a decir yo le voy a dar el chance porque usted me cayó bien pero no sigue haciéndose el mundo que yo no soy pendejo no siga haciéndose el mundo que yo no soy pendejo la servilleta la quiero yo de la risa le digo una cosa yo no vaya como como contestarle a él lo que me salió fue una risa también oye sin importar que ese hombre me dijera metes ahí de nuevo si no se me explotó la risa me dio el medio me dio tú ves tú me oye tú me estás oyendo lo que yo estoy diciendo y yo así me dice está bien con 13 años haciéndose el mundo haciéndose el mundo me dio mira oye me parece el cuento yo no me lo esperaba mira está bien váyanse pero ey mira tú en haitiano mira tú ¿cómo le dijo? ¿cómo en haitiano? yo sé que tú no eres mudo nada uy me gusta un poco no para beber un pa' beber no un pa' de bien tú no eres mudo tú habla bien ¿y cómo se usted entonces maestra? ¿cuándole dejo así? ¿cuál fue su reacción? oh yo no pude aguantar yo tuve que reírme yo no pude aguantar la forma el me lo dijo de una forma como te digo con una experiencia como que como una experiencia que como que él lo había vivido y no y me notó así así con el dedo no sea frequito mira y ustedes agarraron para Santo Domingo ¿por qué la salida era hacia Santo Domingo? ¿usted sabía que su hermana tenía una dirección? ¿cómo usted se va a parecer en Santo Domingo? no yo sabía que mi hermana de por sí vivía en Jaina pero calle dirección sí yo tenía todo eso en un papelito pues si cuando mira para para seguirte el cuento el teniente salió afuera y y vio una camionetita roja Datsun él le dijo mira a esos dos dale una una bola hasta la capital y no deje que hablen con nadie y el teniente como quien dice ya sabía lo que había que eran dos desgraciados que habían cruzado para acá sí entonces nos dio la vuelta la bola hasta aquí en el 9 del Cibao de la Duarte sí del 9 entonces maestro y ustedes traían algo de dinero o sea como ustedes iban a mover dos adolescentes traían dinero de Haití tenían peso dominicano no 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 él tenía peso dominicano pero yo tenía un ching de dinero americano yo tenía como 150 dólares americano claro pero usted vino para usted era rico usted era rico donde era que usted vive en Haití en el silenciado no no pero yo 150 dólares en ese tiempo en los 70 sí oye lo que pasa cálculamelo ahí a ver Iván cuánto va a ir sí o cuadro como ocho mil y pico ahora no no eso es más dinero en los 70 eso era un dineral sí sí y otra si yo vine con 150 dólares sí aquí y él tenía dinero en dominicano entonces cuando y a qué venía él usted venía por su hermana y él a qué venía a buscar su familia a buscar su familia porque él tenía arte de nacimiento de aquí dominicano sí él cruzó para allá con su arte de nacimiento y a qué cruzó él para allá han de otra familia que tenía entonces ahí fue que nos conocimos y nos hicimos amigos entonces yo le dije mira ¿por qué tú no me llevas pasando todo amigo con usted? yo quiero ir a ver mi hermana y yo que no había problema que él sabía dónde vivía mi hermana si era por Jaina yo quisiera que nos devolvamos un chin qué tan difícil porque siempre me he preguntado nunca he estado en la frontera frontera así como tal pero cómo es el ambiente fronterizo y a propósito de noticias que hemos estado viendo de haitianos tratando de entrar a Estados Unidos todo el tema fronterizo está muy caldeado ¿ustedes sabían el lugar donde no hay militares? ¿cómo era la frontera en ese tiempo? no, no, no cuando yo estaba cruzando el río después que crucé el río yo vi a un militar que estaba que estaba así en el destacamento pero entonces el camino estaba más alejado de él por ahí fue que nos cruzamos no fue que nos cruzamos en su cara o no sé no sé qué pasa lo que sí sé pero mi punto es ese lugar elegido para cruzar es un lugar que ya había sido probado por esa persona que se puede cruzar no, no uno tiene que buscársela como un toro ahí después que está de este lado hay que acechar muy bien ¿me entiendes? en ese tiempo era el tiempo de Balaguer la cosa no estaba tan así porque había haitianos ¿me entiendes? que cruzaban cosas pero no así como lo están haciendo ahora ahora mismo que por más militares que pongan ellos cruzan de una forma u otra como Nueva York y y y México a veces si se van 100 mataría 90 pero hay uno que se fue hay uno que se va olvídese y así son las cosas en la frontera no ¿usted cree que como está la situación haitiana ahora por la inestabilidad y más haitianos queriendo salir? espérese no es solamente para este lado que están cogiendo yo estoy mirando en youtube lo que está pasando en Google lo que está pasando los haitianos se están saliendo ahora mismo los haitianos se están saliendo de Haití todos están corriendo todos están desacitiados por la situación de Haití ahora mismo usted cree que esta la situación más difícil que ha vivido Haití en los años de conciencia que usted tiene o siempre ha sido convulso no 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 yo no sé pero en el tiempo de 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 Balaguer y en el tiempo de Duvalier como te digo Haití una vez era un país tranquilo donde iban más turista que el carajo pero no te sé decir mucha 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 cosa de Haití porque después que me metí en la mano de los dominicanos aquí ya yo decidí hacer otra vida o sea decidí escuchar más los dominicanos que los haitianos ¿hace cuánto que te uno va a Haití? bueno la última el último viaje yo creo que fue en el 2002 que fui a Haití eh en qué año yo estaba en Superstar Fanny 94 también ¿qué Superstar? es una horqueta que había una horqueta haitiana después que yo salí del comandante Aníbal Bravo yo hice una horqueta y me fue mal entonces cogí cinco muchachos de ellos decidí cruzar hacia Haití y de Haití se se formó una horqueta llamada Superstar o sea Supertrilla y ahí ¿y funcionó? sí ¿cuánto tiempo? sí funcionó como cinco años algo así yo toda la semana yo iba venía pues yo tenía un vehículo que ellos me habían exonerado o sea yo iba y venía iba y venía ahí en ese traqueteo duraron cinco años pues sí entonces volviendo al tema de la realidad haitiana en este tiempo sí hay más personas migrando que cuando usted era niño bueno como te digo no 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 me ha gustado mucho porque igual que un dominicano se van a se van a los Estados Unidos y escucha que en su país hay tal cosa hay tal cosa no le gusta porque sabe que de ahí de ese país pero lo que está pasando en Haití ahora mismo no no está bien ¿qué separaba eso? ¿asesinar un presidente? bueno yo pensaba que era el presidente quien tenía Haití así usted me entiende pero al fin del cuento no era él porque el bandidaje los bandidos siguen igualitos o sea no era para él yo creo que lo matarían por otra cosa personal usted ¿cómo se llama donde se crió hasta los 13 años? ¿dónde era? Cite Soleil cerca de la capital pues la misma capital y si usted usted escuchaba hablar de esas famosas bandas que hoy se hablan que hay unas 20 bandas que gobiernan Haití de ese tiempo se unía no, no, no es que hoy es que el tiempo no valiera el mismo tiempo de Trujillo esa gente de gente dictadores o sea no se oía aquí mismo en Santo Domingo no se oía cosas de bandas porque yo me acuerdo cuando yo estaba con Aníbal yo tenía como ocho cadenas y eran de oro y muchísimos anillos de oro y a mí nunca yo siempre salía contó mi cosa y nunca aparecía alguien que me dijera ven acá eso no existía ni en Haití ni en Santo Domingo y cualquier dominicano que me esté escuchando sabe que yo estoy diciendo la verdad eso no existía bueno entonces volviendo al niño Fritz el niño sabe que se llama Fritz Sterling y cruza la frontera y llega a la capital cuando llega que ve en el país hay algo que le impresionó que es lo que usted recuerda primero de cuando llega República Dominicana a la capital la limpieza o sea ahora mismo hay más cosas modernas también está los túnel que no había está el metro el metro que no había hay los pajaritos volantinos eso como se llaman yo le digo pajaritos volantinos bueno el teleférico el teleférico le gusta todo eso sí pero no había no había lo único que había así era persona que era muy buena porque no había eso de robo no había atracadores no había esa cosa aquí en el país y como entonces que el niño Fritz conecta con la música porque usted tenía algún tipo venía de Haití con eso como así desde pequeño el problema de mi papá y yo era ese problema porque yo quería ser altita desde chiquito y él me veía y se quedaba mirándome así pero el que cantaba bien en verdad era él ¿me entiendes? y él se quedaba mirándome así y él me hacía así como quien dice tú vas tú eso lo que tú vas a hacer ¿sí? y nunca nunca pensé que iba a ser un altita sin estudiar una reglita sin estudiar un carismático sin estudiar no es fácil eso sale por algún sitio eso sale allá arriba entonces maestro su papá cantaba en fiestas en bares no no así en la casa yo lo escuché y él y él que trabajaba su papá mi papá hacía hamaca ¿sabes lo que se llama hamaca? y se ponía a cantar mientras te guía no no tampoco a veces que uno lo oía cantando y uno oía que él cantaba bien pero mi papá nunca buscó ese camino y no quería que usted tampoco no él me regañaba porque cuando los grupos iban a tocar ahí yo era un muchachito iban a tocar cerca y yo me le iba por ahí mismo y tenía que irme a buscar para allá para la fiesta entonces me daba una pela yo cogí mucho fuerte en la mano de mi papá hasta los 13 años después ma nunca no ma nunca adiós pero venga acá yo me le fui se mandó entonces usted quería ser músico cuando dice ser músico arreglista cantando sin estudiar pero cuando usted iba a esa fiesta ¿qué es lo que el niño Fritz se veía haciendo? por ejemplo yo siempre quise estar en televisión desde chiquita yo lo tenía claro ¿qué era lo que usted quería hacer? cuando yo chiquito estando chiquito los saxofones yo lo oía y lo contaba cuántas veces y lo oía y mi cabeza me dice ya no van a tocar más y se paraban y yo a 8 compado a 16 compado a la trompeta no va a sonar más y así era o sea me fui haciendo una reglita solo la mente me decía ¿qué es lo que va y qué es lo que no iba? wow entonces usted en Haití fue a la escuela usted sabe escribir francés o creol yo no yo no yo no soy muy práctico muy práctico porque el francés no no es algo fácil y además también ser un muchachito no es fácil yo lo sabía pero ya se me ha ido a veces pero ¿cómo era que usted escribía? que usted dice yo le escribí una canción a Fernandito ¿en qué era que usted le escribía? en español pero usted escribía yo lo escribí en haitiano después lo pasaba en español pero en haitiano en creol en creol porque para eso está la gramática entonces me pregunto usted sí fue a la escuela en Haití hasta los 13 años sí y aprendió a escribir en su idioma sí aprendí y cuando viene a los 13 años ¿cómo aprende a escribir español? ah pues eso era fácil ya buscar un una gramática y se buscó una gramática y uno francés y español entonces uno va y lee el francés y lee el español ya sabe lo que va a poner en el español pero no fue a la escuela aquí no no ¿qué cosas trabajó cuando vino su adolescencia aquí? ah pues muy bien muy buena pregunta ¿y cómo aprendió a hablar español? muy buena pregunta mire cuando yo llegué aquí yo duré 10 años en Baldosa de granito y ahí me hice profesional me hice un maestro granitero o sea yo hago escalones piso vaciado de granito todo eso en granito yo lo sé hacer todo eso yo duré 10 años ahí en Baldosa no la razón que yo aprendí a hablar español eso es fácil como te digo entre la gramática francesa y español ¿no se tuvo que hacer el modo más aquí en la capital? no, no, no después que yo tenía como aquí yo me hice un tigre ya aquí con el otro que yo vine ¿a lo cuántos años tuvo su primera novia? bueno esto es citafe a esa pregunta bueno pero la voy a contestar mire yo no sé qué diachi tenía yo arriba yo no sé quién me acompañaba pero tenía mucha novia y a los 14 15 años 16 por ahí eh tuve una mujer bueno me arrancó la barba porque yo sé lo que pasó después yo la dejé y me busqué otra muchacha ¿y usted se mudó con ella? sí me mudé con ella ¿a los 15 años? sí ¿te lo era fácil? no adiós por donde te estoy diciendo el muchacho era despierto entonces oye lo que va a pasar me dejé de la mujer y la mujer que yo conseguí estaba ahí en la casa y ha llegado la otra que yo había dejado y ha decidido vivir con la que está en la casa una familia poligámica se puede decir como un jeque árabe usted era más o menos pues usted tenía power maestro si tú oye si tú vas a los praditos oye los praditos y eran dominicanas las dos sí claro que sí y yo voy a salir espérate yo voy a salir de Haití ¿verdad? no, no, no yo voy a salir de Haití pero hay mujeres que se van lejísimas no, no va a Nueva York y usted la va con dominicanas no, no, no lo están haciendo mal porque oye si tú sales de tu casa ya tú sabes la comida como la cocina en tu casa buscate otra comida tú me entiendes mira por ejemplo pero usted con 13 años no sabía cómo eran las haitianas porque usted no tuvo mujeres no, 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 no usted no puede decir que sabía que sabía esa comida no, pero pero la comida se llama haitiana usted no quería haitiana y yo me llamo haitiano ¿qué pasa? cuando tú te... si yo me caso con una haitiana aquí ¿cómo puedo conocer la ley de aquí? ¿cómo puedo conocer el gusto de una canción aquí? ¿cuál es la canción que vale la pena o no? si mi mujer es haitiana todos los días vamos a hablar haitiano y ninguno vamos a llegar entonces tenía dos mujeres mudas en la misma casa si usted llama a los pranitos va a conocer la historia igual porque yo tenía las dos mujeres en la misma casa yo dormía así como un crico así esas son cosas esas son cosas que no me habían preguntado ¿entienden? ¿a quién que se hace esa pregunta maestra? si doña mira yo tengo los dos brazos ahora mismo yo estoy sufriendo de los dos brazos porque esa mujer me la tumbaba porque era media gordita ¿tú me entiendes? y usted tenía me iba a que dormir así mire ¿y cuánto duró eso? oye la mujer se está riendo ¿por qué? usted puede ser comediante maestro no, no, no mira diache ¿cómo cuánto? ¿y tuvo hijos con las dos? yo tuve dos hijos con una se murió uno de ellos y quedó una ¿y con la otra? no porque esa no pare no paría y las dos son evangélicas ya dicen que no quieren dice una que no quiere más marido dice el otro no sé cómo es ¿y cuánto duró usted así como un cristo? yo como 10 años me estoy te digo que me quebraron los brazos tú ahora mismo y tú pregunten lo clarito ven acá alguna vez ha habido un hombre con dos mujeres aquí te van a decir sí Francisco Cruz y eso es muy de los haitianos usted creo fue algo que le pasó porque yo conozco otros casos así de haitianos que tienen dos mujeres en la misma casa pero son las dos haitianas no sé si es costumbre de allá no, no, no las dos eran dominicanas ella peleó con la que cayó en la casa peleó primero ¿verdad? y después se fue para su casa al otro día vino con todo su bulto a Murase y yo estaba en Baldosa cuando llego me dice mira oye Francia está ahí digo yo buscando qué está ahí está ahí cocinando con Lourdes está ahí voy yo con el pase yo cargaba dos galones así de agua ya usted sabe me estaba haciendo pipi ya casi mente porque dije yo se mataron porque yo no oigo nadie hablando y oigo ese silencio cuando voy llegando digo se mataron cuando toco la puerta así me abren la puerta las dos mujeres sentadas en la cama hablando digo yo y se le el diablo que tengo aquí o es que yo estoy viendo mal digo yo y Francia el diablo digo yo y qué es eso no que te guardamos comida digo sí pero usted se fue ayer ¿qué tú viniste a hacer? no hemos decidido que vamos a vivir juntas aquí digo ¿junta con quién? adiós con usted digo yo conmigo ahí fue que se me aflojó el corazón así me fui lejos como un pajarito volantino me fui lejos cuando volví digo yo está bien no hay problema dame mi comida y yo estaba comiendo así cogí la primera cuchara como que la mano si la mano me hizo así digo esas dos mujeres que están ahí esa comida está envenenada yo digo bueno ustedes me excusan mujeres pero van a probar la comida primero pues si no yo no quiero comer como en los tiempos de los reyes pues yo no voy a terminar esta entrevista se me va a caer el maquillaje de la risa son cosas que son cosas que maestro yo le voy a preguntar una intimidad que youtube aguanta todo y entonces ¿cómo era el asunto por las noches? habiendo cama yo sabía que para por momento todo se hacía al mismo tiempo bueno ah bueno ella tenía una maña parece que eso estaba hablado cuando una quería ¿verdad? no roncaba y siempre la otra estaba roncando y yo iba a comer de ese lado entonces la otra ay no yo no voy a poder ay yo no voy a poder usted comía de ese lado y después si volteaba a mi pie y comía de ese lado y cuando la otra que se yo digo yo bueno hay una cual es que está roncando así así ¿no se sabe que era lo que comía? no le vamos a preguntar eso ¿por qué? mira yo volteaba así de este lado la otra está roncando aquí entonces comía y un día yo no sé que es lo que ella tenía en mente la más tigra yo estoy fajao comiendo y está ella digo se despierta y me dice que le dé lo de ella digo yo no espérate yo no yo ¿qué es eso? cuando eso no se usaban esas películas que uno no sabía nada de eso me dice que le dé lo de ella y digo yo mire malvado creo que yo te voy a dar y se me fue ahí mismo se cayó todo ahí de que ella se despertó se cayó lo que Dios me dio sí entonces y que lo que yo te voy a dar porque tú no sigues roncando pues entonces usted nunca hizo el trío no, no, no yo no voy a hablar mentira no porque porque la gente era sano antes porque yo no yo no sabe la tuvo a las dos en el mismo en la misma cama y no hizo el trío no yo no eso no tenía eso en la mente ella me dijo y yo le hablé mal porque no tenía eso en la mente yo le hablé mal bueno después te voy a decir una cosa mi hija se acabó la ronquera se acabó ya ninguna se hacían las roncas ni nada ¿y qué era lo que esa mujer quería maestro? no yo le decía vamos a dar una vuelta y por los praditos había un monte para allá así bajando por una llavecita que había un monte ahí era que yo iba a comer lo sacaba ¿porque usted no se atrevía a repartirse entre las dos? no porque ninguna se estaban haciendo las roncaderas no hay ninguna pero usted no entendió el mensaje yo creo en esto ¿cómo así? ah ¿qué? ah yo le decía vamos a llegar allí no, no, no las mujeres no querían ni querían una era la dos usted no se atrevió tan tigre no si viajó ahora la había matado sí porque porque ahora yo veo como es la cosa maestro y no vinieron hijos en el medio de esa relación poligámica bueno eh hubo un momento que hubo una que salió preñada entonces oye no me lo va a creer pero fue cierto cuando estaba todavía estaba en Baldosa entonces cuando tenía que pulir los pisos había una máquina ahí que va así entonces hay que estar echándole agua entonces se quedaba la que está preñada conmigo y yo no pagaba entonces por no pagar un ayudante entonces trabajaba conmigo la que no estaba embarazada echándome el agua en 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 la máquina de pulir y yo puliendo entonces cuando había que lo más bonito viene lo bueno tú sabes que había que limpiar los zócalos los zócalos entonces ella se bajaba se bajaba limpiando los zócalos y yo echándole agua ahí atrás mirando le gustaba a su mujer todavía la miraba aunque era suya porque hay hombres que no le gustan mirar las mujeres de ellos pero miran las otras no 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 yo tengo bueno pero cuando los hijos nacieron no preguntaban si esa era una tía que quién era esa cómo entendían los niños o la niña cuando vino o no tenía la suficiente edad todavía en esos 10 años antes de parir antes de parir una la otra decidió decidimos la que trabajaba conmigo como como un burro como un macho como un ya usted sabe que había que pagarle cuatro pesos a un ayudante entonces ella hacía todo y usted le pagaba yo le daba su chiquito no obligado esos cuatro eran para ir a comer entonces yo me las buscaba ahí como el marido de la vaca tuvimos que dejarnos una ¿por qué? porque estaba embarazada la otra no no por eso no nos metimos en pleito fue porque yo también miraba para afuera también oiga bien cuando yo ¿con dos mujeres en su casa le alcanzaba? con razón era que usted no le podía cumplir la que no roncaba porque si usted estaba mirando para afuera también un hombre no da para tanto como así yo estaba como un fuete adiós muchachito joven ¿cuántos años tenía en ese tiempo? adiós pero ya yo andaba por los 16 por ahí ya 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 la cosa andaba fea porque mi papá mi papá a veces tú sabes que los haitianos a veces se bañan en cuero en los ríos y cuando mi papá a veces se iba a bañar y yo me quedaba mirándole lo que Dios le dio yo decía anda el diache yo con unas cosas así y nada más si usted no lo heredó a él espérate bueno yo no sé pero quizás lo diga la mujer que estaba sentada por ahí pero yo hacía así yo lo que se decía diablo y yo nada más hacía así muchachito fresco al fin mirando al papá si mirándole como era que usted decía diablo oui oui eso así entonces en esos años ya yo estaba para atender esas dos mujeres porque yo estaba como te digo a quien era que usted miraba para afuera cuando la mujer se quilló la que trabajaba con usted le pegaba cuernos pero usted es terrible con dos en la casa y también te la vacuera no yo amanecí en la Duarte pues yo adiós pero ven acá y haciendo o qué no por los ojos míos Dios me dio mis ojos para mirar eso fue con los años 70 y qué más o menos sí Dios yo yo sí por esos mismos años yo miraba y sabía cuál es que me gustaba porque usted sabe como antes yo no sé si le han explicado cómo estaba la Duarte que era un mercado de mujeres entonces yo a veces me iba a amanecer en la calle nadie me podía decir nada porque las dos mujeres estaban ahí la mía estaban ahí lo único es que las dos se conectaban y peleaban conmigo hasta un día que yo tenía un pedazo de espejo grande sabe la vida de los pobres como un pedazo de espejo grande qué pasa yo le pegué el cuerno y llegué y no me dijo nada no me dijo nada ¿cuál de las dos? sí la Francia la Francia la mamá de los hijos no me dijo nada y me dio unos plátanos con carne de vaca de H bueno que estaba yo estoy mira con mi cabeza bajada así comiendo y cuando oiga esa cosa que ¡pum! la cabeza le devarató el pedazo de feo yo vi el diablo fue un hoyo fue un hoyo fue un hoyo no fue jugando fue así con el canto del espejo de su espejo macizo así lo partió cuando oigo eso nada más dejé la cabeza así pero en una mire para arriba y ve yo una llave así de sangre cuando le pongo así el dedo veo que el dedo entra digo yo me llevo el diablo para que tú veas cuando un desgraciado no se va a morir no se muere oye mira no se muere cuando digo yo ¿y dónde está Francia? Francia estaba loca Francia se fue como quien dice lo maté ya me voy a coger dos mujeres me fui a curarme y a lo que yo iba en el camino y yo decía mira eso es lo que deja un hombre con dos mujeres y fui me curé me taparon ese hoyo me cocieron pero también déjame decirte el cuento se acabó hasta ahí pero fue la Francia que lo dejó en ese momento Francia fue la que me dio y se fue Francia fue la que me dio y la otra no estaba ahí estaba en la casa del papá y usted se quedó con la otra entonces o terminó con las dos no no yo pero yo salí huyendo pero ¿y quién va a ser quien con esas dos? ah pero pagaron justa por pecadora porque la que le dio fue Francia no espérate y si eso estaba hablado porque la otra una semana yo me voy a poner mi papá allí que vivía en el Quiqueya entonces a los dos tres días me dieron ese pejazo entonces eso estaba hablado eso estaba hablado un pejazo un pejazo tú sabes eso es pejo macizo así en la cabeza de ahí para allá entonces usted fue un hombre libre si eso es menos de 20 años estamos hablando toda esa vivencia ¿cuántos años usted tiene ahora? pero hay una hay una que siguió eh siguió dándome el Yoni Queque ¿la que se fue a donde el papá? no la que me dio el tablazo la que me dio el tablazo a la mamá de los hijos ella volvió a los tres meses y pico y vino preguntó ¿y cómo está él? dice no ese hombre está más vivo que el diablo entonces usted estaba solo en su casa sí me buscó entonces me dijo que me había traído el Yoni Queque que si yo quería comérmelo yo me lo comí ¿de ahí fue que vino el gatico? no no eso 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 vamos a hablar si usted me vende ese gatico yo me lo ¿qué es eso? creo que usted quiere decir ahí déjame decirle después de la mujer de Francia que se llama la Francia nos dejamos me casé con una blanquita de bonao ¿cuántos años tenía? ¿se acuerda más o menos? ¿ya tenía 20? yo tenía mi 18 todo eso es antes de los 20 años señores yo tenía usted está pago ya usted dígame usted déjame contar los años sí exactamente entonces esa blanquita cuénteme no esa era una mujer linda una belleza ella de bonao bueno ahí tenemos una hija que está en Nueva York y esa se metió en la casa conmigo ¿en esa misma casa? sí ¿pero esa casa usted tenía como un jala jala yo no iba a salir de ahí fue yo fue a mí que la ley de ahora te digo que no era esa casa era suya propia casi no yo la pagaba pero con quien yo tenía para hablar o sea quien tenía la palabra con el dueño de la casa era yo o sea la que llegó tenía que irse bueno ahí estaba la mujer ahí y un día ella estaba lavando bueno ella está lavando ahí con su toalla ahí qué sé o qué y yo estoy sentado en una silla ahí atrás y estoy mirando para allá porque yo tengo una mala maña hasta los hijos míos tienen ese problema que ellos tienen una maña que sea su mamá sea quien sea se bajan así en el suelo y se ponen a mirar para arriba así pregúntale a la mujer y ella sabe que el hijo de ella le ha hecho eso y la misma hija tiene esa maña de meter la cabeza yo no sé que lo que miran pero sabrá yo lo que pero tiene esa maña y usted se puso a mirar a la mujer lavando sí exactamente digo yo me gusta ese gatito pues mira sabe una cosa pues yo lo dije relajando de ahí que viene el gatito de la blanquita de bonao de la blanquita de bonao vino el gatito y ahí en la noche me puse a escribir solo por estar contigo me atrevo a comprar el gatito ese gatito muy bonito yo lo quiero para mí dígame qué precio tiene yo se lo voy a comprar un gatito tan bonito no puede vivir así después viene el color si tú me vendes ese gatito yo se lo se lo para no decir para sí porque qué y esa es la parte buena yo se lo suenan los 80 aprendan los muchachos que grafican todo ahora miren el recurso tan bonito un gatito y es lo que le ofrece que se lo exactamente oye doña Zaira le dio seis meses ese disco estaba sonando el gatito pegaba hasta en el basurero se oye ese gatito me lo prohibió doña Zaira después que estaba pegado sí entonces a los 15 días dice llama el doctor Joaquín Baraguer llama a doña Zaira y le pregunta le dice ¿por qué prohibiste el gatito de Aníbal Bravo? ¿por qué? no no a mí sino con Aníbal doña Zaira se le albó sí porque esas son malas cosas que están dañando de los muchachos que se yo que dice Baraguer ¿alguien por ahí puede decirme la significación de el que sabe que es lo que dígamelo? todo el mundo se quedaron callados dice porque yo mismo no entiendo lo que no significa nada a partir de hoy el gatito de Aníbal Bravo está suelto fue Baraguer y cómo se supo eso o sea cómo podemos constatar que verdaderamente un presidente llamó a preguntar por un gatito bueno parece que le gustaba el disco también porque fue algo que se pegó pegado pero como usted sabe maestro que Baraguer llamó a doña Zaira eso fue un rumor luego por periódico y todo pues llamaron a Aníbal Bravo sí porque que a mí no Aníbal porque él era el dueño de la banda ¿y qué pasó cuando Baraguer mandó a soltar el gatito? al otro día ahí mismo estaba todo el mundo me gusta ese gatito yo se lo doña Zaira se cayó hasta el sol de hoy este gatito hasta el sol de hoy ese gatito ahora quiere dar problema el gatito ahora en la fiesta quien me está pidiendo el gatito no son los viejos parece que están altos son los jóvenes ahora que me están boceando toca el gatito toca el gatito parece que el disco se le está metiendo a la juventud mira Félix Cumbé Fritz Francisco yo me quedé con el tema del nombre cuando empezamos a hablar que usted me dice que Alberto Cruz que no consiguió el acta de nacimiento hay una noticia de estos días y es que Félix Cumbé tiene su acta de nacimiento de Haití que nunca la tuvo yo digo pero como así pero porque para mí usted es un hombre que tenía todos sus papeles porque usted ha entrado y ha salido estado fuera del país Puerto Rico de donde sea y con que papel le viajaba Félix Cumbé todos esos papeles vinieron todos esos papeles vinieron nunca hubo un papel que tuviera otro nombre que no sea Félix Cumbé con todo lo que usted dígame cómo es que usted viaja cuando usted dice yo fui a ir a buscar mis papeles de qué año estamos hablando cuando estamos hablando desde los 80 o del 80 por ahí estamos hablando del 80 y qué le dan usted viene con un pasaporte yo fui y arreglé los documentos allá y de allá tuve que ir al consulado dominicano Aníbal Bravo llamó al consul dominicano y le dijo que tenía que darme la visa porque íbamos a viajar y yo tenía que ir pero mi pregunta es contra qué documento le dan la visa si usted en estos días ya sé que tiene un acta de nacimiento por primera vez en sus manos de Haití si con qué que le dan la visa con 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 el acta de nacimiento con cuál acta de nacimiento y cédula no no con cuál acta de nacimiento el acta de nacimiento haitiano pero que fue en el todo día que usted consiguió su acta de nacimiento como estos días yo vi esa noticia de que usted tenía su acta de nacimiento yo lo vi también en Google yo dije que hablen porque con qué yo he viajado yo la mujer le puso un mensaje y una abogada una abogada la primera vez hasta en mi mismo programa hablamos a noticias no y entonces el cónsul de Juan Amende y todo un acta de nacimiento de Felicumbe no 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 usted siempre tuvo su acta de nacimiento todo el tiempo Varga Vila y qué fue todo el tiempo incluso yo lo que desde 1980 por ahí mis residencias son permanentes en República Dominicana con su acta de nacimiento original como Fritz Sterling ¿cómo se llaman sus padres? Fritz Louis Sterling ¿y su madre? Odilia Odine entonces declarado por esos padres en Haití usted tiene su acta de nacimiento ¿desde cuándo? cuando usted cruzó a los 13 años ¿no lo habían declarado a los 13 años? no ¿y cuándo fue que lo declararon? yo era un ¿cómo se llama? eso estaba ahí en Haití de nacimiento estaba ahí yo dejé todo eso pero ya usted había sido declarado en mi pregunta no a los 13 años no yo me declararon desde chiquito yo tenía mi nacimiento desde chiquito como Fritz Sterling allí en Haití ¿dónde usted nació cómo se llama? o sea yo ¿cómo se llama donde nació? Cité Soleil entonces usted vino sin papeles pero sí tenía su declaración claro como todo como todo el mundo que hace sus hijos porque hay mucha gente que dice que en Haití no hay buenos registros que no registran a los hijos que no hay una constancia de acta de nacimiento allá no no ellos hay lo que pasa es oiga bien muy bien muy buena pregunta lo que pasa es que una vez el registro electoral se quemó quemadito en Haití no quedó eso salió eso salió en el periódico de aquí cuando usted dice quemadito es que no quedó nada no no quedó nada y se quemó quemadito se quemó quemadito si hay muchas o sea mira ¿en qué año fue eso? eso son cosas mira esas son cosas que hay que hacer una película de este hombre no esas son cosas que no no es muy muy bueno ¿me entiende? hablar de eso porque como quien dice yo soy un muchacho que me crié aquí en Santo Domingo pero eso no me quita tampoco como te digo la razón porque todo yo lo oigo y todas las noticias de Haití me llegan esa vez se quemó todo y se ha quemado también muchas cosas en Haití que los tigres lo han desbaratado pero yo creo que cuando se quemó eso estaba lítico todavía entonces cuando se quemó ese registro ¿cómo ustedes han tenido documentación? aquel que lo tenía lo tenía sí a lo que lo tenía y en su caso su familia lo tenía lo tenía porque nada más tiene que ir entonces te lo hacen de nuevo perfecto entonces vamos a ponerlo en contexto usted viene con su por Aníbal Bravo su gestión le dan su pasaporte con su visa y así usted arranca a viajar cojo para acá de nuevo ¿y cómo te cruzó en esa ocasión para allá? no yo vine bien en avión yo vine bien porque ya yo tenía ¿te era famoso ya? sí no sí sí y yo vine vine en el avión porque ya yo andaba con mi dinero y me dieron mi visa vine por el avión y al otro día me fui para Nueva York porque ya lo que tal se ve ahí ¿qué tal señores? yo soy Feli Cumbé conozca mi historia al tanto te ve aquí si tú me vendes ese gatito yo sé al tanto te ve conozca mi historia aquí conozca mi